La violenta toma y quema del mercado paralelo de la coca en la ciudad de La Paz. Y es que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, ha acusado hoy la supuesta existencia de hordas fascistas como las responsables de haber provocado los desmanes la tarde de ayer en el mercado paralelo de Villa del Carmen. El ministro, además, ha dicho que deberían ir este fin de semana a misa para poder pulgar sus pecados cometidos durante la intervención a este mercado paralelo. Por eso desde nuestra cartera repudiamos enérgicamente esa actitud vandálica que han cometido el día de ayer el sector cocalero del señor Machicado y compañía. Siempre han buscado hacer daño al prójimo, hacer daño a otro sector cocalero cuando se vinieron masivamente esas hordas fascistas de ese sector cocalero. Lo único que queda es indignarnos y repudiar esta actitud. Y les digo bien clarito, no están en condiciones de exigir nada. Más bien este fin de semana, váyanse a la misa a pulgar y a buscar liberar el pecado que han cometido. Y nadie tiene derecho a atentar contra la vida de otro ciudadano boliviano ni ante las leyes de Dios ni ante las leyes de los hombres. En ese sentido, quiero manifestar que todos estos actores políticos radicales, donde está el CONADE, hemos visto gente de CONADE, hemos visto gente del Comité Cívico de Santa Cruz, hasta la Unión Juvenil Cruceñista, metida y yo creo que tenemos que empezar a plantearnos seriamente esta situación. O vivimos como seres racionales en una sociedad que busca vivir bien como el Estado plurinacional, o en qué va a terminar esta situación. Es intolerable. Ahora salen a decir que hemos cometido excesos. Nada, señores, nada de excesos. Han cometido delitos. Y en esa magnitud, vamos a respetar las leyes. Yo creo que esto está de buen tamaño. Nada justifica su accionar. Esta derecha, incrustada en nuestros vandálicos, con acciones irracionales y violencia total, sin medir consecuencias, atentando contra la integridad de mujeres. En la declaración del Ministro de Desarrollo Rural y Tierra, también se escuchó una declaración en la cual se acusaba al Comité Cívico pro Santa Cruz de estar supuestamente detrás y de haber alentado todo este conflicto y este escenario de violencia en Adepcoca. Hoy le consultamos al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, justamente respecto a esta alusión que hizo el Ministro de Estado respecto a la supuesta participación de este ente en este conflicto. Rómulo Calvo ironizó y calificó como tonterías estas acusaciones. La verdad es que estos ministros se dedican a hablar tonterías. ¿No? Cualquier día va a amanecer preñado este ministro y nos la va a echar al Comité pro Santa Cruz. Pues la verdad pues que estos ministros se dedican a hablar tonterías. ¿No? Cualquier día va a amanecer preñado este ministro y nos la va a echar al Comité pro Santa Cruz. Mientras la dirigencia cívica cruceña toma con humor las acusaciones que hace el gobierno respecto a un supuesto financiamiento que existiría a los cocaleros que marcharon desde el domingo y que llegaron a la ciudad de La Paz se de gobierno jueves pasado, que es lo que pasa justamente con la dirigencia de Adepcoca que protagonizó hace algunas horas todo un escenario de violencia en el mercado paralelo de Villa El Carmen. Freddy Machicao, que es el máximo líder de la columna humana que llegó a la ciudad de La Paz, ha dicho hoy que están exigiendo la destitución del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González. El dirigente ha dicho que han empleado un pliego petitorio de 13 puntos al presidente Luis Arce y la condición primordial, dicen ellos, es que cualquier reunión se realice ya con el mismo presidente y no con ningún otro ministro de Estado. Se está pidiendo abrogar la ley 906, se está pidiendo que se reconozca a este mercado de coca de Villa Fátima como el único, como la única asociación que puede operar en la comercialización de la hoja de coca y además están pidiendo entregar el edificio del mercado paralelo a todos los vecinos de la zona de Villa El Carmen. Nosotros hemos llevado adelante acá una asamblea de emergencia en la cual se ha socializado un nuevo pliego petitorio para la primera autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia. Este pliego consta de 13 puntos. Hacer la entrega de los predios a la Junta de Vecinos para que le den un buen uso, un uso que sea en beneficio de la sociedad. Entonces estamos pidiendo el respeto a nuestra asociación departamental de productores de la hoja de coca. También que las autoridades de gobierno no permitan más la apertura o la creación de otros centros de venta clandestinos. También estamos pidiendo la liberación de nuestros presos. También estamos pidiendo la cesación de daños justamente de nuestra institución que ha sido brutalmente a se metieron en los últimos días. También se está pidiendo que las autoridades de gobierno se hagan cargo de la curación de todos nuestros heridos que han sufrido. Porque tenemos más de un centenar de heridos por causa de este conflicto que el ministro de Desazones Rural y Tierra se ha creado. Acá prácticamente hay muchísimos infiltrados que actúan en contra de nuestros hermanos socios productores. Son aquellos que a veces provocan al contingente policial y posteriormente siempre andan acusándonos a nosotros. Creo que ya están acostumbrados ellos a actuar de esa manera para posteriormente deslegitimar nuestra movilización. No, entonces yo por eso siempre voy a pedir que al Ministerio del Público actúe de oficio y dé con los responsables aquellos que han cometido todos estos excesos. A la brevedad que la primera autoridad del Estado destituya al ministro de Desazones Rural y Tierra por incapaz, porque él prácticamente ha querido que nuestros hermanos lleguen hasta estas instancias. Era el máximo dirigente de Coca Freddy Machicao pero ¿qué hay del señor Arnold Alanes de quien se cuestionó dónde estaba en momentos en los que se realizaba esta violenta intervención? Alanes ha aparecido hoy viernes y ha dicho que él no huyó y que estaba a tan solo unos metros de los movilizados que sacaron los catos de Coca y que quemaron el mercado justamente paralelo. Alanes ha dicho que gracias a Dios está vivo y ha dicho que no entiende por qué pese a que se pidió el resguardo policial necesario no habían los policías suficientes para poder contener a los marchistas. Alanes ha calculado las pérdidas en más de 3 millones de bolivianos y cuando se le preguntó sobre los explosivos y otros encontrados en el lugar acusó a Depcoca de haberlos sembrado supuestamente. Yo estaba al lado de mi pueblo yo no soy dirigente que ve desde la tele los conflictos y me he prometido hasta dar la vida y el día de ayer yo estaba ahí yo estaba a metros de los compañeros han venido a buscarme yo he salido a las 12 de la noche ¿sabe cómo he salido de escondido? he salido por el lado de esos he salido con chulo, con un lentes con un aspecto muy muy diferente al lado de ellos porque nadie ha venido a los patados hemos pedido, hemos pedido desguardo hemos denunciado lo que se venía y no han tomado cartas en el asunto ¿cómo puedo pedir desguardo para mí? me está desguardando Dios ¿cuál es la labor constitucional de la policía? ¿dónde está la garantía de la institucionalidad de la propiedad privada? ¿dónde? concreta nos vamos a reunir el comité ejecutivo de la coca departamental así mismo nuestras regionales para ya tomar acciones que ameritan los robos son una cantidad incuantificable vamos a pedir que se arme una comisión de fiscales porque este es un caso excepcional esto no se trata de un robo de una computadora de una garrafa no compañeros aquí se vulneró derechos de los humanos se vulneró derechos de las señoras de embarazadas han golpeado hasta niños ¿dónde está la defensoría de la niñez? han golpeado niños han desnudado compañeras ahí adentro los han pateado los han sacado desnudas como les digo me recuerda la masacre de la calancha en Sucre el 2009 ¿quiénes son los que manejan dinamita? esas personas encapuchados que han ensado han ensado con mochilas ¿sí o no compañero? antes de eso han ido a sembrar han ido a sembrar ese grupo violento siempre manejan dinamita se han robado más de mil taquis de coca ¿cuánto equivale eso? se han robado a todos los que los han masacrado los han sacado todo su dinero y toda su billetera en realidad ayer en un asalto de ladrones eso es lo que ha pasado ¿no? con intención de asesinar a la gente seguimos en la paz ¿qué es lo que dicen los sectores sociales que también son afines al gobierno? el dirigente de la confederación sindical de trabajadores campesinos SESU-CB Humberto Claros ha calificado como terrorismo la toma por la fuerza del mercado paralelo por parte de socios de ADEPCOCA y ha indicado que está pidiendo a la fiscalía investigar de oficio a los máximos dirigentes de ADEPCOCA y también le ha indicado al gobierno nacional que no puede dialogar con estas personas puesto que los ha llamado delincuentes y terroristas además Humberto Claros ha ido más allá porque también ha criticado a Arnold Alanes quien sería el máximo dirigente del denominado mercado paralelo Humberto Claros ha indicado que Alanes estuvo escondiendo y dejó solo a sus bases cuando debió estar en el conflicto a la cabeza del mismo No se puede negociar con la delincuencia ni el terrorismo porque lo que pasó ayer es que un grupo paramilitar parapolicial civil armado por la derecha ha asaltado y ha tentado contra la vida de sus hermanos en la toma de ADEPCOCA a través de la violencia a través de este acto terrorista el día de ayer por lo tanto no se puede negociar ni dialogar con ese grupo de delincuentes encabezados por el señor Machicado y esta horda fascista de CONADE el autonombrado CONADE y esos políticos de la derecha que ayer han acolchonado esta movilización nuestro repudio absoluto a esos sinvergüenzas delincuentes y desgraciados que ayer han atentado la vida de nuestros hermanos no es posible que pase esta situación mi repudio absoluto a la dirigencia de ADEPCOCA de Arnold Alanes y de COFECAY del compañero Ernesto Mamani no me importa si son del MAS IPCP porque si hay dirigentes que no salen a defender a sus bases son traidores y funcionales a la derecha a esos dirigentes si no saben defender a sus bases deberían largarse que las bases juzguen como están actuando sus dirigentes mientras ellos están conversando con las autoridades públicas por pegas y por prebendalismo sus bases están desamparados actuando en una forma culipandera todo el tiempo se traicionan entre ellos se venden entre ellos esa dirigencia no está defendiendo a sus bases que inmediatamente sean apresados todos esos delincuentes todos esos paramilitares que han actuado el día de ayer yo también los mando al carajo a esos delincuentes no se puede negociar con la delincuencia hay que aplicar la ley ellos dicen que van a aplicar la ley para la delincuencia y para el terrorismo también hay que aplicar la ley del otro lado de la vereda Manuel Morales ha rechazado las acusaciones del gobierno de que el CONADE estuviera financiando este conflicto cocalero y ha indicado también que el apoyo que el CONADE brinda es netamente político puesto que indican que su pedido es legítimo y debería haberse cerrado el mercado paralelo hace ya mucho tiempo con mucha sorpresa ¿no? porque el CONADE está actuando apegado a la ley y a la constitución es cierto hemos dado un apoyo a del coca lo volvemos a reiterar y en el futuro seguiremos apoyando las causas que son justas ellos estaban peleando contra un mercado ilegal paralelo además con una vinculación muy peligrosa a temas de narcotráfico el día de ayer se ha descubierto dentro del mercado hoja molida y para las personas que no conocen la hoja de coca molida únicamente se utiliza para la elaboración de cocaína ya que el proceso de molienda está reemplazando a los pisacocas nosotros enfáticamente señalamos que no hay ninguna conspiración lo del día de ayer ha sido una movilización legítima cuando el estado delincuencial cuando un gobierno incumple la ley la constitución nos exige salir a los ciudadanos a defender el orden constitucional lean la constitución hay un artículo específico que señala que todo ciudadano tiene la obligación de defender la constitución entonces ademcoca ha dado ayer una muestra de patriotismo de civismo al salir a defender una situación que implicaba un mercado ilegal y paralelo por lo tanto nosotros les felicitamos creo que ese es el camino que hay que seguir si el gobierno es ilegítimo si el gobierno es delincuencial hay que salir a defender la democracia y la constitución y las leyes es un apoyo político si en estas condiciones es un apoyo técnico es un apoyo para que en Bolivia se radique el narcotráfico y por lo tanto es una obligación del CONA de hacerlo el problema gira en torno a la responsabilidad si el gobierno hubiera procedido a cerrar ese mercado ilegal se hubiera evitado todo lo que ha acontecido el día de ayer nosotros no justificamos lo que ha sucedido consideramos que hay un momento en el que las bases rebalsan a las direcciones hay tensa calma en la ciudad de la paz sede de gobierno y es que ahora los marchistas estarían asomándose a la plaza Murillo o por lo menos los informes de inteligencia de la policía dan cuenta de que la columna humana podría también llegar al centro del poder político en la ciudad de la paz es por ello que se ha informado sobre el cierre del kilómetro cero y la creación de tres anillos de seguridad para evitar el ingreso de los marchistas el portal de policía se está estableciendo tres anillos de seguridad alrededor de la plaza Murillo con efectivos policiales con los cuales bueno pues vamos a esperar a que llegue la marcha de los señales de Adelcoca y seguramente bueno se va a conversar con ellos pues tengo entendido que les entregar su pliego de peticiones a la asamblea legislativa y bueno pues a la Casa Grande y bueno se les va a acompañar a los dirigentes para que puedan hacer lo que ellos están pensando realizar ¿se van a cerrar los accesos a la plaza Murillo coronel? sí efectivamente una vez que nos confirmen la proximidad de la marcha bueno se va a hacer el cierre de todo lo que es el acceso a la plaza Murillo se va a activar el plan cero y bueno pues vamos a hacer el trabajo policial preventivo por parte de la policía nacional ¿solo una persona va a poder ingresar o van a ingresar todo lo que? se va a conversar en ese momento se va a tomar contacto con la dirigencia y se va a acompañar a las personas que sean necesarias para que puedan hacer entrega de sus documentos en ventanillas únicas de la Casa Grande y posiblemente la Asamblea Legislativa también tenemos el personal necesario y suficiente para garantizar la seguridad se está haciendo todos los trabajos preventivos también se está coordinando con las unidades educativas que están cercanas objeto de que bueno pues tomen sus secados correspondientes y que bueno se mantenga toda la calma y seguridad necesaria en el entorno de la Plaza Murillo 13 puntos que Adepcoca dejará en cuestión de minutos en la Asamblea Legislativa Plurinacional el diputado del MAS la diputada del MAS Gladys Quispe ha dicho que Adepcoca no tiene moral para hacer ningún tipo de petición en estos momentos al gobierno después de los hechos violentos que protagonizaron el jueves pasado en el mercado paralelo de Villa El Carmen la oficialista ha exhortado a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo a actuar de oficio ante los hechos de violencia después de haber ocurrido los hechos hermano la verdad no tiene moral para pedir una reunión con el expresidente Luis Arce Catacora no hay moral realmente eso es una sinvergüenzura después de haber atentado contra la integridad de sus propios hermanos querer pedir mediante su pliego se aprochamos todos esos hechos y nosotros tenemos nuestro propio pliego que vamos a hacer conocer la presidenta Luis Arce Catacora de todas las necesidades que tiene el sector de los yungas este es el camino que siempre han querido tomar esta es la finalidad y el objetivo que ellos han tenido para ir a lastimar a su propio hermano para ir a agredir ahora ¿qué demandas pueden tener ante el gobierno cuando han cometido semejante atrocidad semejante delito espero que las autoridades y me está escuchando el fiscal general ministerio público ministerio de justicia actúe de oficio ante estos hechos ilícitos que la policía ha incumplido un mandato constitucional el resguardo de la paz social la integridad física de todo boliviano boliviana y ahí ha habido un incumplimiento de deberes que espero que las autoridades competentes también tomen las cartas en el asunto y al comandante general le pedimos una explicación y que lo haga pública cuál ha sido la razón y los motivos por los cuales estos señores han estado viendo de cómo han golpeado los hermanos cómo han vulnerado los derechos humanos y no han hecho nada estas autoridades El informe que nos llega desde el kilómetro cero es que los dirigentes de Adepcoca a la cabeza de Freddy Machicao ya hicieron efectiva la entrega a la Asamblea Legislativa Plurinacional de su pliego de 13 puntos pero también en la Casa Grande del Pueblo una carta al presidente Luis Arce Catacora para que sea él dicen los marchistas quien considere esta vez la petición muchas gracias y podemos hacer pantalla compartida es el momento en el que estaban en la Casa Grande del Pueblo vemos allí alguno de los dirigentes estaba el dispositivo de seguridad ya esperando a los marchistas repetimos se cerraron los tres cordones se cerró la Plaza Murillo se cerró toda la Plaza Murillo y hay tres cordones de seguridad para evitar que la marcha se asome al centro del poder político ese era el momento preciso en el que los representantes de Adepcoca incluso levantaban y mostraban la hoja de pliego petitorio llegaron son de paz la policía si los acompañaba muy de cerca y era el momento en el que entregaban este pliego petitorio hasta el momento no se sabe con precisión que ha pasado con algunos supuestos arrestados no se sabe más nada al respecto sin embargo en este pliego petitorio se está pidiendo que no haya lo que califican como persecución política contra sus dirigentes vamos a escuchar que es lo que decían cuando dejaban esta carta en momentos insisto de tensa calma en la ciudad de La Paz porque la columna humana está pernoctando justamente ahora a la espera de que el presidente responda a este pliego petitorio de esta manera una persona entrará y se dará un machicado pes de nero de coca y que dejará este pliego petitorio en el pueblo estoy en la casa grande del pueblo porque están entrando con el pliego petitorio bueno se están chingando bien por el pliego amigo está ingresando la fe para agarrar este pliego petitorio si a veces ya nosotros acostumbrados a esta situación al parecer bueno hay siempre esto esto es democracia también y nosotros como dirigentes entendemos bueno nosotros tenemos la conciencia tranquila que viva la coca 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 la oposición política está pidiendo la cabeza del ministro de desarrollo rural y tierras remy gonzález pues consideran que no ha sabido administrar un conflicto que parece se le está yendo de las manos el diputado alberto astorga ha dicho que el más culpa al empedrado de hechos que ellos mismos habrían generado y han cuestionado específicamente la declaración del ministro cuando ha pedido que los marchistas vayan a la iglesia este fin de semana para que puedan liberarse de sus culpas que el movimiento al socialismo y el gobierno una vez más están culpando al empedrado de hechos que ellos mismos han tenido la culpa ellos en su debido momento no han en este caso no han podido resolver este problema no han tenido la capacidad de resolver este problema y por eso han ocurrido los hechos que han ocurrido el día de ayer en todo caso pues acá el gobierno tiene que reconocer sus errores que no ha hecho cumplir la ley 906 en su debido momento y al mismo tiempo el mismo gobierno pues no ha tenido la capacidad de generar un diálogo sincero eso es realmente inaceptable se está metiendo con la iglesia todos sabemos que la iglesia juega un papel muy importante en el país la iglesia ha servido de mediadores en los conflictos del 2019 en las dictaduras entonces sin duda meterse con la iglesia es algo muy erróneo por parte de este ministro y sin duda pues este ministro ya debería dejar su puesto culpa a todo el mundo se mete con la iglesia o sea es un ministro que no tiene capacidad no tiene coherencia y en ese contexto pues es importante que el presidente Luis Arce de una vez por todas lo destituya y coloque un ministro que tenga más capacidad y que realice un diálogo sincero este ministro va a perder toda credibilidad por parte de la ciudadanía por parte de los cocaleros de Adepoca y también este ministro con todas sus declaraciones pues demuestra que ya no es creíble por su parte el diputado oficialista Juanito Angulo se ha referido a los pedidos de renuncia del ministro de desarrollo rural y tierra Remy González y ha indicado que en vez de su alejamiento del cargo lo que sucede amerita su ratificación puesto que indica que la autoridad habría convocado a Adepoca al diálogo en más de 8 oportunidades también ha hecho una comparación del conflicto cocalero con la crisis del año 2019 y los momentos conflictivos que sucedieron Juanito Angulo indica que elogias cruceñas a la cabeza de Luis Fernando Camacho Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga estarían haciendo un globo de ensayo para un denominado nuevo golpe de estado con la misma conducta y actitud y comportamiento del 2019 recordemos comité cívico de Santa Cruz han quemado instituciones el día de ayer ha quemado una de las instituciones como es del sector de los cocaleros del departamento de la paz es más se ha advertido de manera objetiva y clara que esto efectivamente está financiado por los sectores opositores de la derecha está financiado por las logias cruceñas está financiado por el señor Camacho por el señor Tuto Quiroga por el señor Mesa es un globo de ensayo es un globo de ensayo del señor Camacho para lo que ha sido lo 2019 para hacer un golpe de estado ocho o más de ocho oportunidades ha convocado al diálogo ha habido una intransigencia del dirigente las bases han sido por supuesto engañados utilizados con fines políticos del Camacho del señor Machicado que buscan sus intereses personales en ese contexto yo considero que más al contrario en vez de pedir la renuncia de nuestro ministro corresponde su ratificación su ratificación como ministro toda vez que él ha convocado públicamente para lo que es el diálogo sentarnos el diálogo es el camino más efectivo para solucionar y no los hechos de vandalismo de violencia pero que dice el alcalde de la ciudad de la paz el alcalde Iván Arias también se ha sumado a los pedidos de renuncia o destitución del ministro de desarrollo rural y tierras Iván Arias ha dicho que ante la incapacidad de resolver un conflicto como esta idea de coca lo único que ahora resta dice que el presidente lo destituye o le pida su renuncia pues está afectando severamente su gestión este conflicto está generado por la terquedad de un ministro que lejos de hacer cumplir la ley porque es su ley la ley de la coca que establece que hay un solo mercado pero insisten en mantener dos mercados contrariando su propia ley aquí el gobierno ha sido incapaz de sentarse en la mesa de diálogo incapaz de solucionar el problema y ha provocado esa movilización ahora bien las causas justas no justifican que hagamos todo lo que se ha hecho ayer no puede ser no puede ser que nosotros respondamos violencia con violencia primero golpes a la gente quemada metida dinamita también de la otra parte tirando dinamitas y bombas molotov desde arriba provocando es decir este Miguel Carmen se convirtió en un escenario de confrontación entre bolivianos que pena que pena yo condeno todo tipo de violencia y en el caso de la alcaldía los destrozos no hemos hecho todavía la última cuantificación pero nos han destrozado casi la terminal Minasa nos han generado destrucción de los carros basureros de los parques es decir me da mucha pena y pido perdón al barrio a la gente del barrio del Carmen por tanta violencia pido por favor que de una vez el gobierno se siente y dialogue y si no pues que cabe al ministro si el ministro es incapaz de solucionar los problemas el ministro debía estar fuera no entiendo como lo queman al presidente como lo queman al presidente sus ministros ministros involucrados en actos de construcción no se denuncian no ministro que es incapaz de sentarse a la mesa del diálogo sigue ahí campeante me parece que esa lógica que le están guiando al presidente de confrontación no es el mejor camino el gobierno hay una ala del gobierno que realmente en vez de favorecer el diálogo en vez de mostrar un presidente que es abierto a solucionar las cosas lo están llevando por el camino de la confrontación que es el camino que le gusta al señor Evo Morales en el alcalde de la ciudad maravilla quien además es el que desde hace semanas está haciendo la contabilización de los daños en la terminal y en otras zonas del ornato público que están siendo destrozadas justamente a raíz de este conflicto